Mientras se siguen celebrando las actividades programadas para estos días, Estepona se prepara para vivir el día grande de estas fiestas, el domingo 15 de mayo, que comenzará con la ofrenda institucional y popular a San Isidro Labrador y continuará con una Eucaristía concelebrada a partir de las 12 del mediodía en la Iglesia de San José. Por la tarde, la salida de la procesión romería tendrá lugar a las 6 desde la misma parroquia. El recorrido se iniciará por las calles Valencia y Zaragoza, hasta cruzar la terraza y subir por calle Papuecas para seguir por la calle Montecillo y atravesar la calle Casares hacia abajo, entrar en Pilar de Farinós y girar por el Parque de la Constitución hasta la avenida San Lorenzo para seguir por calle Real y Terraza y regresar al templo por la calle El Cid. La hermandad de San Isidro ha pedido a todos los esteponeros que participen en este acto con alegría, aunque también con respeto y devoción. Este es un día que haría San Isidro. Por supuesto, tu sangría, tu sopa campera, pero por lo menos guardar un respeto con la procesión. Es una procesión, por supuesto, una procesión romería muy bonita, una procesión que es declarada de interés turístico, es la única de Estepona que está declarada de interés turístico. Debemos mirar por ahí, por esta procesión van a venir mucha gente de fuera y lo que pedimos es respeto, que respeten el paso de la procesión. Se lo decimos a todos, asociaciones, esteponeros y a todos, que respeten. La despedida al santo patrón se realizará con suelta de palomas e interpretación de los himnos de Andalucía y España por la Banda Municipal de Música. Al finalizar la procesión, un jurado premiará con 100 euros a la mejor carroza, valorando el decoro, ambiente e indumentaria de los romeros. Una vez finalizada la procesión, en la caseta oficial se entregarán los premios de los diferentes concursos celebrados durante la feria en el recinto ferial y a las 12 de la noche un zafarrancho pirotécnico marcará el final del día grande de las fiestas. No obstante, el parque de atracciones se mantendrá instalado hasta el lunes, día de fiesta local en Estepona, con un nuevo Día del Niño y funcionamiento en horario de mañana y tarde. Será por tanto el 16 de julio, cuando finalice la Feria de San Isidro Labrador, única fiesta de Estepona declarada de interés turístico nacional en Andalucía.